hola qué tal amigos cómo estáis espero que todo genial pues nada bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo voy a hablaros de uno de mis proyectos más ambiciosos pero que no he hablado de él en profundidad en los últimos años así que para los que me conozcáis seguramente desde los últimos años en producciones Italo Disco, Chenteas, High Energy igual no conocéis este proyecto que es mi propio CD álbum del como Victor Arc y la verdad es que bueno igual pensé que os interesaría saberlo porque es un proyecto que nació en 2010 y fue realmente difícil o sea imaginaros sacar un CD de este estilo de música y que sea no sea un recopilatorio o sea tu propio disco siendo de la nueva generación un new generation pues la verdad es que no es nada fácil os estoy hablando ni más ni nada menos que del álbum Unforgettable y pues nada aquí os enseño el CD aquí tenéis una copia original precintada mía es una un CD álbum con 13 pistas hay 12 canciones que son singles y hay un megamix os lo comento porque bueno al igual muchos de vosotros pensáis que algunas de mis producciones pues son algo que he hecho yo recientemente y no es así hay producciones que hice la década de los 2000 y que hasta bueno hasta que no se hicieron los remixes 80 igual mucha gente no lo conoció pues lo digo porque existen las versiones originales de hecho he subido aquí a mi canal los videoclips y algunos trabajos antiguos bueno pues para tener también un poco de archivo de mi historia de mi trabajo que he ido haciendo durante estos años y quería pues mostraros bueno vamos a abrir uno bueno de hecho tengo una copia más os voy a mostrar uno de los que tengo aquí y aquí he sacado el insert aquí bueno os enseño un poco cómo está hecho el diseño la verdad es que es muy muy disco es estilo euro dense con unas raíces muy fuertes y tal o disco pero sí que la verdad es que son es una mezcla para todos los amantes de la música de baile comercial y que tiene aquí pues un repertorio al menos esa es mi mi sensación creo que se hizo un buen trabajo no sólo mío sino también a través de blanco y negro que es el que editó me dio la posibilidad de editar el propio álbum y bueno reunir un poco mis canciones no porque al final si tus canciones están solo en recopilatorios o el mundo digital es como si tú fueses parte del relleno del trabajo de otros y cuando puedes materializar tu trabajo todo en el mismo cd compacto pues la verdad es que te sientes muy muy gratificado no os voy a enseñar un poco lo que sería el bootleg aquí está muy bien porque bueno fotografías mías de hace más de diez años pero bueno hay también las letras de las canciones por ejemplo vamos a hablar de la primera que es el more physical esta canción more physical cuenta con las voces de ambas shepard shepard como se llame que es muy conocida actualmente pero en el momento que hicimos esta canción prácticamente era una cantante desconocida ahora ha trabajado para bueno para djs de talla internacional ya es una de las grandes cantantes pero en aquel momento pues bueno de hecho y es de aquellas cosas que piensas si no hubiese trabajado conmigo en esta producción hubiese conocido a otros productores pero en fin yo me alegro mucho por ella es una gran profesional y esta canción es muy curioso porque en youtube si entráis en el canal de blanco y negro es un video que tiene más de un millón y medio de visitas y yo subí el videoclip también en mi canal y y apenas alcanza las 100 visitas o sea un millón y medio de visitas 100 visitas es verdad que que bueno lo subí el videoclip ocho años más tarde y entonces pues es normal que no alcance la misma repercusión pero sí que os quiero mostrar eso que si hubiese subido muchas de mis canciones en este canal de youtube en el momento en que las saqué igual ahora tendría cientos de miles de visitas mi canal sería mucho más grande pero bueno al final pensé para más tarde que nunca yo sé que hay gente que disfrutáis con este canal además os avanzo que estoy haciendo un nuevo espacio no voy a dedicar solo mi canal a subir este tipo de vídeos enseñando mis discos y poner algún videoclip quiero hacer más cosas estoy metido en otros proyectos que creo que os van a gustar o al menos van a ser del interés de muchos de vosotros pero bueno en fin no quiero estancarme ahí voy a seguir hablando del recopilatorio aquí tenéis bueno las letras acabado de mostrar aquí otra foto mía en plan pensativo pensando que nueva canción de ens voy a crear y bueno en fin aquí tenéis las letras y las canciones la segunda canción de este recopilatorio es coming back coming back bueno ya tenéis un vídeo análisis del coming back también en este canal mi primera canción en solitario y la verdad es que tengo un gran aprecio la tercera canción es unforgettable unforgettable es una canción creo que es la canción más melancólica que tengo muchas veces me planteaba hacer una versión ochentera porque creo que tiene unos puntos muy de aquella época la la verdad es que sonó mucho en radios pero sabéis que no está incluido en ningún recopilatorio la canción anforgar gol es por un bueno no porque no quisiesen hacerlo sino fue por un tema de licencias pues voy a hablar claramente una radio pues desde aquí pues me me gatosó me hizo firmar unos contratos que no me sirvieron para nada la canción sonó muchísimo en radio pero en cuanto a recuperatorios de ventas no vi absolutamente nada o sea que para que veáis un poco sobre todo uno de vosotros me preguntaba hoy por facebook cuando bueno iba a trabajar con el señor neon game y bueno la verdad es que cuando uno no se dedica profesionalmente a esto pues lo hace cuando puede yo ya lo sabéis que trabajo en producciones disco y talo disco euro dance y talo dance todo lo que sea música de baile comercial yo soy sinónimo de eso no y voy a seguir luchando por eso no me dejo llevar por las modas incluso las insinuaciones que me hacen de haz una canción house o edm de esas que suenan ahora no sé qué no sé cuánto pero hacer algo que a ti no te gusta solo porque ahora está de moda sé qué significado tiene ya no te representa a ti no ya sabéis yo que soy muy de hablar de porque creo en la la diversidad y creo que el el género que nos ocupa pues es muy importante voy a seguir hablando de esto que son nueve por las ramas el tercer tema el cuarto es love right que es un tema luis en plan es una mezcla ante timbaland y lady gaga el quinto tema es messenger ya es un tema mítico el tema que más funcionó por ejemplo para mí en españa y en polonia también sólo sonó muchísimo y estuvo en muchísimos recopilatorios luego está el inside my head una canción bueno dance normalita pero está bien con una voz robotizada bastante curiosa el summer time una canción de de a ver voy a enseñarlo y de mientras voy a estar viendo el tracklist aquí de verano el beautiful que mira esta canción no la tengo puesta en el canal luego está el gran let me go un día voy a hablar del let me go en profundidad sé que sobre todo en méxico y en la zona de los ángeles la canción que os gusta mucho hablo de allí y sé que hay gente de españa que también le gusta el let me go pero bueno en fin voy a intentar profundizar en este tema creo que voy a hacer una revisión del tema o si más no hacer un tema inspirado en este porque creo que es de los que más os ha gustado sobre todo a los de high energy y tal o disco new generation y voy a darle otra oportunidad luego está el you que es un tema melancólico el facebook que es una canción que bueno hice por diversión prácticamente lo hice porque la canción messenger fue un éxito en españa funcionó muy bien y facebook pasó un poco más desapercibida pero sí que bueno todos sus tuvo su momento a watch the fire bridge of feet y el megamex pues desde un poco el reporte de mi álbum yo bueno sin compromiso alguno que sepáis que es una edición limitada de 500 copias rondan algunas copias en páginas como discos por si queréis hacerlos con él no sé si hay 300 copias 400 no me acuerdo por si os gusta tener las originales son radio edit para llevarlo en el coche o en vuestra colección e incluso alguna gente sabéis que es lo curioso de este recopilatorio que la mayoría de gente que me lo ha pedido si se podía facilitarle una copia son gente de japón gente de japón y yo nunca he entendido el por qué como si hubiese allí no sé un grupo de gente pues que le encantas esto incluso gente de corea me encanta me encanta porque cuando ves que tu música pues traspasa las fronteras pero ya no fronteras de que se va al país vecino se van continuando se va hasta la otra punta del mundo y ahí hay gente que dice quiero comprarte el cd quiero tener en tu cerebro bueno pues que lo sepáis yo tengo todavía alguna copia es una cosa que os interesa porque sé que la mayoría sois coleccionistas de de vinilos pero bueno que lo sepáis este es bueno mi primer recopilatorio y ahora os voy a hacer una pregunta creéis que con mis nuevas producciones y tal o disco como con todos los discos que os he enseñado el one more time mistakes love is life bueno todas estas dark affairs merson body todas las que tengo ahora debería hacer un recopilatorio apostaríais por él porque claro yo el formato cd yo creo que ahora está no está en su mejor momento ahora la verdad es que la gente se lo compra digitalmente o sólo compra en vinilo no no hay un punto medio pero bueno yo me suelo dirigir también vos también a vosotros porque sois al final los que si yo estoy aquí haciendo este vídeo y tú me estás escuchando es prácticamente prácticamente por gente como vosotros que os interesáis así que nada no voy a extenderme mucho más con este unforgotable mi primer cd la verdad es que fue una gran sensación una gran sensación en su momento estuve trabajando en un segundo cd lo que pasa es que sabéis que que ocurre que la música euro dance e italo dance moderna no vende bueno no vende se incluye en el recopilatorio sigue funcionando y algunos artistas grandes pero no funciona como hace diez años atrás entonces es un estilo que yo que he batallado por él pero es que no no subsiste no subsiste entonces pues nada yo lo que intento hacer ahora es por ejemplo con el son body el remake que hice con george aron la cara hay una versión high energy ochentera y en la cara b pues puse una versión euro dance yo sigo haciendo también ese estilo para gente que sé que lo persigue pero bueno intento luchar por ahí luego voy a hablar también hoy es un día polémico en el mundo de youtube porque muchos canales han dejado de monetizar por ejemplo en mi canal ahora no vais a ver publicidad durante un tiempo porque exigen un número bastante elevado de visualizaciones bueno ya no de visualizaciones sino de tiempo de visualización creo que exigen cuatro mil horas y no llegaba ya estaba tres mil y poco pero no alcanza esa cifra y es cuando yo mismo me dije dios habéis subido más vídeos en todos estos años porque este canal lo abrí igual hace siete años atrás pero no trabajé en él pero no importa yo voy a seguir haciendo vídeos voy a seguir subiéndolos y si algún día pues el canal monetiza pues a mí me me ayuda no en el sentido de ir a comprarme una barra de pan me ayuda en el sentido de que yo pueda pues por ejemplo para un estudio para que un cantante pueda cantar una producción o me ayuda para la realización de un videoclip incluso ya sabéis que aquí esto es un espacio pequeño pero también muy cercano en el que intento trabajar con con estos vídeos pero bueno al final nadie nadie vive al aire y creo que quería explicaros eso que aunque no estoy de acuerdo con las políticas de youtube yo voy a seguir haciendo esto y además con los nuevos vídeos que voy a subir no voy a entrar en polémicas pero sí que voy a hablar con otra gente y quiero no hablar de lo típico es decir aquí se suben vídeos pues hablando de de lo bonito no de todo lo fantástico de todo cómo funciona de todo 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 lo que se ve de fuera pero no lo que se ve de dentro y también quiero enseñaros un poco también cosas que igual no se están hablando y sí que mucha gente la piensa incluso en comentarios de facebook que hay gente que discute y luego en el mundo de de la publicidad o en el mundo de de youtube pues no está y sí que quiero entrar ahí no para crear polémica ni mucho menos sino porque creo que bueno hay que hablar de todo yo como veis intento ser cercano a vosotros creo que es poco lo que hago por vosotros porque cuando me escribís me dejáis los comentarios que me dejáis yo me siento muy halagado la verdad es que os lo agradezco muchísimo y nada más pues sin añadir más tema os espero en el próximo vídeo y muchas gracias de nuevo y nada cualquier cosa aquí estamos un fuerte abrazo chao chao